10 y 18 le damos la bienvenida al doctor Ernesto Gosser. Quisiéramos empezar contando con su opinión sobre la posibilidad que exista lo que se llamaría una franja sanitaria. ¿Qué es una franja sanitaria? Creo que muchos de los que nos están escuchando sí están familiarizados con una franja electoral. Que en tiempo preelectoral y electoral es obligatorio que en los medios el Estado garantice un espacio para que el ciudadano se entere de la propuesta del candidato. En este caso, la franja sanitaria tendría contenidos informativos para que la ciudadanía siga empoderándose con datos precisos, exactos y enfrentar el coronavirus. ¿Qué temas deberían ir dentro de esta franja sanitaria? ¿Cuáles son los que tenemos que reforzar y repetir y machacar? Lavado de manos, uso correcto de mascarilla. Pero en la franja sanitaria, ¿no se podría decir a dónde me hago la prueba de antígeno gratuita? ¿Se podría o no se podría? Doctor Gosser, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Uno de los temas que tenemos pendientes en la agenda desde que empezó la pandemia es una amplia, profunda y adecuada comunicación. Ustedes mencionaban al ministro de Cultura y también al defensor del pueblo. La comunicación no es entregar mensajes. Ustedes son comentadores, no les quiero dar lecciones sobre eso, pero todos sabemos que los seres humanos somos culturales, somos sociales. Y como dice Maglujan, el medio es el mensaje. Todo lo que hacemos comunicar. Si muevo las manos, comunicarlo. Si tengo este pin acá, de repente no se nota, pero sugiere algo y es el pin de una universidad, una universidad prestigiosa, comunicarlo. Yo estoy hablando con ustedes con este tono también comunicado. La comunicación es central en una epidemia y en una pandemia mucho más. Tener una comunicación permanente con la población es precisamente importante. Y la franja es una, ¿no? Es un agregado, una buena manera de llegar. Sería una buena herramienta en todo caso, pero depende de cómo la usemos. Yo creo que, doctor Imabel, por ejemplo, lo hemos visto desde el comienzo. No hay futbolistas, no hay artistas. Cada distrito tiene a sus líderes que no tienen nada que ver con el otro distrito. Somos un país complejo para capitalizar esa franja sanitaria, ¿no, Imabel? Sí, y más bien, a ver, vamos a lo que sabemos. Un 80% de la población se contagia, pero es asintomática o la puede administrar en su casa. 15% va al hospital y 5% termina en una UCI. Entonces, hay un grueso de 80% del que esta franja sanitaria podría ocuparse. ¿Qué tipo de información se debe brindar, doctor Gosser? Hay varios planos. Ustedes están hablando ya de las personas que ya tienen COVID. Y, bueno, las campañas tendrían que también dirigirse a la población en general para las medidas de prevención. De acuerdo. Si hablamos de las personas que ya tienen COVID, en este caso, lo importante es que no solamente se dé la información de cuáles son los síntomas, los signos de alarma. El uso, por ejemplo, que ya hemos aprendido todos, médicos y población general, sobre la importancia del oxígeno para medir la saturación del oxígeno. Entonces, la gente debería, digamos, el Ministerio de Salud debería discutir con claridad cuáles son los niveles y en qué momento una persona debe ser derivada. Y tener actualizados, validados, los números y los mecanismos por los cuales uno puede acceder a los establecimientos de salud. No es suficiente con tener disponibles los números telefónicos. En varios casos hemos hecho una validación y algunos números que no funcionan. Entonces, eso es una trampa mortal. Si yo estoy confiando en que ese número funciona, es que uno debe estar validado o certificado por el Ministerio. Debe haber un espacio donde uno pueda acudir y efectivamente recibir la información que necesita. Las personas que están, ese 80% que va a estar en su casa, necesitan un seguimiento médico. O sea, no es posible solamente con medidas, tiene que conocer medidas generales, ¿no? Que no debe salir de la casa, que debe estar aislada o aislada, que debe mantener reposo, hidratarse más, mantener las ventanas abiertas, separarse de sus familiares, anotar los síntomas que van ocurriendo cada día, anotar la temperatura, la saturación de oxígeno, porque uno se olvida. Dice, sí, estuve con una saturación baja, pero después supió. Uno no tiene una memoria, sobre todo, de actividades que uno no realiza normalmente. Entonces, por eso la recomendación es anotar. Pero ese tipo de cosas deben estar, efectivamente, o sea, los contenidos de cómo cuidarse, las formas de cómo comunicarse para recibir la ayuda correspondiente con una persona que ya tiene una saturación, que debe recibir oxígeno-terapia, o sea, ventilación externa con cánula de bajo flujo, en un hospital o en un centro de oxígeno-terapia transitorio. Uno debe saber en qué nivel debe acudir y a dónde debe acudir, porque la información debe ser práctica. O sea, no debe decir genéricamente cuando le baja la saturación de oxígeno, usted debe acudir. A partir de 94, haces esto. A partir de 90, haces esto. Y dónde encuentras la ayuda, aquí, aquí y acá. Y si no encuentras la ayuda en este sitio, debes llamar a este otro número o ir a este otro sitio. Entonces, de esa manera las personas van a poder... Doctor, disculpe que lo interrumpa, doctor Gosser, el tema y el drama que estamos viviendo es que cuando al ciudadano le dicen, anda a ese sitio, en ese sitio no hay oxígeno, no hay personal, el personal está agotado. Entonces, es como que se nos está cayendo la estrategia en todos los puntos, ¿no? Y yo quería ir a un punto con usted para finalmente tenerla absolutamente clara, ¿no? Con el anuncio que hizo la doctora Macetti, de 855 mil pruebas de antígeno en nuestro país, que es poquísimo en proporción a la cantidad de habitantes que hay en nuestro país. Nos estamos escondiendo del COVID en nuestra casa para que no nos agarren. Escóndanse. No tengan contacto con nadie. Escóndanse, escóndanse. Pero, ¿cuándo vamos a sentir que el Estado tiene una estrategia para cerrarle el paso al COVID y cerrar eficientemente estos espacios? O sea, una es escondernos, pero otra es hacerle frente con tamizaje, con seguimiento de pacientes asintomáticos. Usted vio la escena de los ciudadanos en Puente Nuevo, este paradero multitudinario y bastante conocido. ¿Cuántos asintomáticos hay ahí en pleno confinamiento sin que el Estado salga a cortar esa cadena de contagio? ¿Por qué pasa esto, doctor? Mire, pienso que pasa esto porque el enfoque central desde el comienzo de la pandemia no ha sido preventivo, sino ha sido curativo. Obviamente hay que tener actividades de curación y tal, pero el enfoque preventivo me prioriza la comunicación de la que hemos estado hablando al comienzo, con mensajes claros, la información adecuada para ver dónde voy a ir cuando me pasa tal o cual cosa, y el rastreo de contactos, el cerco epidemiológico es esencial. O sea, yo no hago pruebas para conocer el número, yo hago pruebas para ubicar dónde está circulando el virus y ahí contenerlo. Y no todos tienen la posibilidad de pasarlo en una casa donde no van a contagiar a otro. La mayoría de los peruanos probablemente no tenga ese lujo de poder pasar en casa, entonces debe haber centros de aislamiento temporal que garanticen el seguimiento y unas buenas condiciones para que esas personas estén ahí. Ahora, el número de pruebas que deberían hacerse en el Perú no deberían bajar de 60.000 diarias, y deberían hacerse las pruebas moleculares. Las pruebas de antígeno sirven cuando una persona está sintomática y si es positivo. Y en ese caso que usted refería de Puente Nuevo, me parece muy importante el ejemplo para señalar algo que también hemos tratado con ustedes. Miren, yo soy partidario de que el toque de queda sea a medianoche o incluso que no haya. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esas personas que están ahí en ese paradero lo están porque hay un toque de queda temprano, todos entran a la misma hora, todos salen a la misma hora, entonces todos se agrupan, se aglomeran en un paradero, todos se aglomeran en un medio de transporte, y por lo tanto esos asintomáticos siguen haciendo circular al virus. Y no a nosotros como saludos que nos desespera que el virus siga circulando. ¿Por qué? Porque cuanto más circule, cuanto más se replique, más probabilidades tiene el virus de generar variantes. Doctor Gosser, estamos hablando entonces de una estrategia integral, y esta es una situación que hay que decirlo, pues se escapa de las manos. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar quisiera profundizar un poquito más en esta campaña que esperamos de comunicación, en esta propuesta que ha hecho el defensor del pueblo, esta franja sanitaria, ya nos ha dicho usted cuál es la información que debería ir, pero ahora hablemos del impacto que esto puede causar en la sociedad. En realidad, entiendo que las cosas no suceden de la noche a la mañana, y que tampoco este aspecto cultural va a cambiar, pero sí sabemos que el virus nos va a acompañar por bastante tiempo, así que algo se puede hacer. Regresamos con usted, doctor Gosser. Un minuto, regresamos con el doctor Ernesto Gosser, médico salubrista y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Gosser, hablábamos de esta propuesta que había hecho el defensor del pueblo sobre tener una franja sanitaria. Ya nos había dicho usted cuáles debían ser los contenidos médicos que esta franja debía tener a falta de una gran campaña de comunicación que quizás se debió hacer hace un tiempo. ¿Usted ha identificado quizá que en otros países con ciertas campañas, o probablemente en otros casos como el dengue u otro tipo de epidemia, haya surtido efecto este tipo de campañas de comunicación? Mire, la franja sanitaria no conozco experiencias, puede ser que existan. En general hay una campaña, ¿no? Una campaña, sí han tenido efecto. Hay campañas, por ejemplo, las campañas que hicimos para enfrentar la epidemia del cólera, hay algunas campañas, también depende del momento en que se hace y con quién se hace. Y las campañas deben incluir, nuevamente recordando al ministro de Cultura, temas culturales. O sea, yo no puedo comunicar de la misma manera, con los mismos colores, con los mismos ritmos, con la misma velocidad en el sur andino que en Amazonía. No puedo, porque no me van a entender. Estoy hablando de otra cosa. Y puedo pensar que estoy comunicando. Entonces, las campañas tienen que medir su efecto. En algunos países se han medido el impacto en el corto plazo. Esto hay mucho trabajo, sobre todo en los países del norte, una mención. Acá también se ha hecho. Y las campañas deben tener a personajes creíbles, populares, que conectan con la población. Nosotros, los especialistas, hacemos una parte y tratamos de comunicar de la manera más clara. Y por eso llega un público. No todos están atendiendo. De la misma manera no vamos a dar clases. Tienen que dar mensajes claves. La otra cosa importante, antes de empezar una campaña, es tener claridad y unidad en los contenidos. Por ejemplo, no puedo decir en una campaña de este tipo, la distancia es un metro, un metro y medio, dos metros. Porque confundo a toda la gente, confundo a todo el mundo y entonces no logro mi resultado. Y más bien la gente se preocupa, oye, ¿qué está pasando? Otra cosa que aprovecho, yo he estado escuchando, no sé, creo más temprano, en su emisora, en otra, una campaña de una cadena de farmacias que habla de medicamentos para el COVID y mencionan a un antibiótico que no debe usar. Entonces hay, disculpen que... Ibermectina mencionaron. Claro. No, 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 es otra cosa, es un antibiótico. Acetromicina. En Ibermectina podemos discutir. Ahí yo me quiero detener un segundo, doctor, si me permite, y si me permite Mabel. Es también, dentro de una campaña, de una franja sanitaria, ¿no?, oportuno tener un solo discurso con relación a la medicación. Usted acaba de mencionar, es discutible la Ibermectina, pero estamos en tiempos de discutir o en tener una sola estrategia para salvar a la mayor cantidad de población posible. Yo escucho los anuncios, todos estamos conscientes que la gente se sigue automedicando. Dióxido de cloro, Ibermectina, y un lado de los científicos y de los médicos están en contra. Otros están a favor. Estamos en medio de una pandemia, se supone, con más de 90.000 muertos, y hay un debate sobre qué usar. Ese debate, ese debate de la discusión debe ser en el espacio académico, científico, y no debe ser en público. No hay ningún medicamento que esté comprobado. Yo no recomiendo, por eso ni siquiera lo menciono, porque yo no he usado en las personas que he tenido la oportunidad de ayudar, ninguno de esos medicamentos. El único medicamento que utilizo es hidratación, algún sintomático para el momento que lo requieran por dolor, por fiebre, y el seguimiento de síntomas de fiebre y de saturación. Y cuando tienen un nivel, los derivo, porque yo no manejo pacientes en un hospital, entonces sería irresponsable. Y en ningún paciente yo prescribo un medicamento. No debe ser, porque no está comprobado ningún organismo internacional serio, ni en la OMS, ni en el CDC de Estados Unidos, ni en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos lo recomiendan. Entonces, si un médico... Estas discusiones deben ser entre académicos para no confundir al público. Pero hay que admitir que el público está bastante confundido, doctor. Las personas que hablan con nosotros nos dan a los comunicadores prácticamente la orden de consumir ivermectina. Pero ¿por qué no estás tomando? Nos dicen con una convicción impresionante. Entonces, por ejemplo, ese es un punto que de ahora en adelante, como dijo Mabel, si vamos a convivir, ¿cuántos? ¿Tres años? ¿En cuánto tiempo vamos a estar inmunizados como país? No lo sabemos. Pero durante los próximos tres años, ¿vamos a persistir en la automedicación? ¿Cómo frenamos eso? Frenamos... Miren, ahí tienen que trabajar también el colegio médico, el Ministerio de Salud. No se puede promover la automedicación. ¿Sabe cuál es el gran problema con ivermectina? Ya lo voy a decir. El problema no es el fármaco en sí, sino la sensación de falsa seguridad. Yo he visto morir personas porque habían tomado ivermectina y ellos se negaban porque nosotros no somos seres puramente racionales. Somos seres que también tenemos una emoción y una angustia. El COVID nos angustia porque pensamos que no vamos a morir, entonces no queremos tener COVID. Si yo he tomado ivermectina, mi operación inconsciente me dice yo no tengo COVID, no quiero ir. Esto lo conozco directamente. Entonces, si te miras a ir en el momento que necesitas y cuando llegas ya es muy tarde. Entonces, ese es el gran problema de hacer automedicación. No se automediquen. No tomen ningún antibiótico porque le van a generar problemas al médico que los trata y a ustedes mismos porque cuando tengan sobreinfección y llegan al hospital no van a ver con qué tratar. No tomen corticoides porque los corticoides pueden agravar su caso y no tomen anticoagulantes porque los pueden hacer desandrar. Eso se usa dentro de un hospital por un médico que maneja, que sabe, que tiene que controlar con valores y exámenes de laboratorio. Por favor. Ni antibióticos, ni corticoides, ni anticoagulantes. Y la ivermectina no debe ser recomendada abiertamente. Yo no recomiendo eso. Recomiendo que no se diga. El ministerio debería... Es el único... Uno de los pocos países que tiene en sus guías la ivermectina todavía. Para ciertos casos, dicen, pero yo no creo que... Si no está demostrado, ¿para qué lo ponen? A ver, ¿todos los tratamientos, doctor, son iguales? Es decir, el tratamiento de COVID para un hipertenso, para un diabético o para una persona que no tiene ningún tipo de comorbilidad es igual. Se lo pregunto precisamente por lo que usted acaba de hablar sobre la automedicación y me quería referir a una cartilla que ha facilitado el doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo, en sus redes sociales, muy completa, ¿no? Donde dice cómo es que se debe tratar esta enfermedad en una primera fase o en una segunda fase y precisamente él habla de no automedicarse con dexametasona o prednisona. Pero en todo caso, es lo mismo tratar a un diabético, tratar a un hipertenso, a un cardíaco, ¿es lo mismo? En medicina tenemos un aforismo que dice que no hay enfermedad sino pacientes. Entonces, un paciente puede ser hipertenso, diabético, obeso y no complicarse. Esa es otra cosa importante. Todas las personas que tienen estas condiciones que usted menciona deben ser manejadas por un médico hasta el final, hasta que le dé de alta. No puede ser que yo como médico le dé una prescripción cualquiera que sea y lo deja el paciente. Yo tengo que hacerme cargo porque para eso somos médicos. La relación médico-paciente termina cuando el paciente o tiene que ser derivado a un servicio más complejo o cuando está de alta. Y en cada caso hay pacientes hipertensos y diabéticos que les va bastante bien, no se complican. Y siguen básicamente, se ayudan todo lo que hemos dicho para lo demás. Entonces, la pregunta concreta es ¿qué hago con una persona? La dislo más. Si una persona tiene las condiciones que usted dice, el monitoreo médico de enfermería tiene que ser más frecuente. Doctor Gosser, ¿es subsanable este vacío de pruebas moleculares para hacer cercos, para hacer tamizaje, para tener una fotografía exacta de cuántos asintomáticos hay en los buses, en los mercados? ¿Cómo cortamos la circulación de los asintomáticos? Usted dice con pruebas moleculares, pero no las tenemos. Es subsanable, hay dinero en el Estado, hay facilidad para acceder a ellas. ¿Cómo vamos a remediar este vacío que está aumentando la cadena de contagios sin que exista una estrategia puntual para contenerla? Hemos analizado en varias oportunidades cómo lo hacen en Bogotá, en Santiago, en Buenos Aires, en Madrid. Y la gente va y se hace gratuitamente una molecular en la esquina de su casa. Están como ¿quién accede a un vaso con agua? Acá no. Eso es subsanable. Quisiera que, por favor, nos responda luego de la pausa. Agradecemos al doctor Ernesto Gosser por acompañarnos durante estos minutos con información que es absolutamente necesaria en medio de esta pandemia. Y, Mauricio, habías dejado una pregunta pendiente. Sí, era la eficiencia de las pruebas moleculares en otros países del mundo para acercar al coronavirus y hacer cercos eficientes. Nosotros estamos en ausencia de pruebas moleculares. Queremos saber si es subsanable y qué tan útil es en los próximos años implementar mejor el manejo de esta prueba en la población. Mire, todas las pruebas diagnósticas tienen un objetivo, una calidad y una interpretación. Con un colegio hemos escrito un artículo que ha sido aprobado por una revista acá y todavía no sale publicada. Entonces, eso permite recordar a los médicos cómo definir qué tipo de prueba hacer, cuándo hacerla, verificar qué calidad tiene y hacer la interpretación. No voy a entrar en ese detalle porque es un tema técnico y es otro espacio. Lo que quiero decir es que eso, primero que hay un objetivo. Entonces, usted me va a ir para entrar a responder a su pregunta. ¿Se puede hacer? Creo que se puede hacer. Acá hace una semana se ha aprobado las buenas prácticas de manufactura de una fábrica peruana en el Perú que va a producir pruebas moleculares. Entonces, en los siguientes semanas o meses deben estar en el mercado. No sé, porque no conozco los detalles y deberían preguntarse cuándo van a estar disponibles. Y lo que sí he leído es que esta prueba, no sé si cómo, sin impuestos, cuesta 20 soles. O sea, obviamente el laboratorio para procesarla tendrá que poner sus costos. Entonces, va a baratar los costos, va a tener a disposición del país. Y las pruebas moleculares no son unas pruebas que se hacen pues en su... Sí, necesitan equipos especiales, personal entrenado, pero se pueden hacer en mucho más laboratorios. Esta es la oportunidad para aumentar la capacidad instalada del país. Las pruebas de antígenos son muy importantes, pero las pruebas de antígenos tienen menor sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general, cuando son positivas, es porque hay una carga viral probablemente alta. Entonces, lo que usted decía, en ese puente, en el puente nuevo, o en un centro comercial, o en un paradero, yo podría hacer por muestreo, y si encuentro una persona con una prueba de antígeno positiva, esa persona tendría que hacer, no la investigación, lo que se llama el cerco epidemiológico, dónde ha estado, con quién ha estado, porque es muy probable que esa persona contagie más. ¿Por qué? Porque tiene más carga viral. Entonces, la prueba de antígeno tiene eso. En diciembre, propusimos en algún momento que se hiciera eso en los centros comerciales, y si yo encontraba dos o tres casos, cerraba los centros comerciales. Tenía una razón, tenía un argumento científico, técnico. Miren, acá hay personas que están ingresando, que no tienen síntomas, pero tienen el virus, y como están cerca de otras, van a contagiar. Lo que hemos visto es que la gente, de todos los casos de enero, son casos que han estado, o han ido de compras, o han ido a reuniones en la misma Navidad o año nuevo, o después. Miren, yo he encontrado una cosa bien interesante, porque muchas personas dicen, yo no, yo no he ido de Navidad, era 27 a encontrarme con mi familia. 27 o 25 es lo mismo para el virus. Entonces, esas son las cosas que han aumentado, además de que esta variante, efectivamente, parece mucho más contagiosa. Ahora ya no vemos como antes, que teníamos que una persona se infectaba en una casa. Ahora, en una casa se infecta una persona, y después se infectan todo lo demás. Entonces, eso es muy importante. Revisando su pregunta, sí, sí se puede, si es la oportunidad para crecer. Y sería de gran utilidad para cercar al coronavirus. En vez de escondernos, nosotros ir tras él, porque hay dos estrategias. Escóndete para que no te atrape, o cierran el paso, ¿no? Cierran el paso, y hay que ver, hay que hacer una investigación. Buscando a las personas que estuvieran en contacto, si yo soy positivo conmigo, y con quién estuve en contacto para encontrar la fuente. ¿Por qué? Porque los estudios ya demuestran que entre el 5 y el 10% de las personas contagian a la 80. ¿Por qué? Son los súper propagadores, y no es que sean personas malas, simplemente que por su actividad, su movilidad. Por ejemplo, un político que tenga una alta carga viral, y que está haciendo campaña en muchos sitios, va a contagiar a mucha gente. Y que es asintomático, ¿no? Porque él, como no tiene síntomas, cree que es negativo. Entonces, no se ha hecho ni antígeno, ni molecular, ni nada. Siendo asintomático, sale a hacer campaña y va desparramando el COVID a su paso, ¿no? Así es, así es. Doctor, una pregunta. Yo sé que a esas alturas del camino, a ver, las cosas deberían estar sistematizadas, deberíamos tener formularios, por ejemplo, para identificar dónde fue el probable lugar de contagio. ¿Se hace ese tipo de encuestas cuando llegan los pacientes al hospital para poder saber en dónde más o menos fue, si fue en el transporte público, fue una reunión, fue cuando fue al centro comercial? Porque uno más o menos puede saber en qué momento tuvo una fuerte exposición al virus. ¿Se hace ese tipo de encuesta? Se lo pregunto porque usted acaba de mencionar también algo muy importante. Si se hacía un examen o un análisis al azar en un centro comercial y mucha gente salía positiva, ¿no? Se cerraba. Pero, ¿cuál es la base estadística, científica, numérica para llevarnos a esta cuarentena? ¿O por qué no cerrar lugares específicos, no? Como se hacía antes. El mercado tal. Hay muchas personas contagiadas. Lo cerramos. ¿Se puede hacer ese tipo de estudios? ¿Se hace en otros países? ¿Se hace aquí? Sí, sí. Se hace. Se hacen las zonas calientes, pero se tiene que hacer bien diseñado con pruebas adecuadas. O sea, yo no puedo hacer zonas calientes con pruebas rápidas que se hizo en un momento. Sí, con los mercados. Con los mercados, pero con pruebas rápidas. ¿Con serológicas o rápidas? No hay zonas calientes. Pruebas rápidas serológicas, perdón. Gracias por la decisión, porque el nombre de pruebas rápidas se quedó para las serológicas. Las pruebas serológicas se hizo y eso está mal. Eso se llama los sitios calientes o hot spots. Entonces, sí se puede utilizar la ciencia para ubicar dónde está. Ahora, si se hace en los hospitales, los médicos, en los hospitales, como ya lo han dicho ustedes, están sobrecargados, las médicas también, sobrecargadas las enfermeras. Lo que quieren hacer es estabilizar a su paciente, proteger a su paciente, le hacen las preguntas básicas. Entonces, lo que sí hemos hecho, varios en otros sitios que no han sido, lamentablemente, el ministerio, hemos hecho eso. Eso que les estoy contando es porque eso no lo hemos inventado. Doctor, la última, la última usando de su tiempo. Por ejemplo, estamos en campaña electoral. Un candidato que está en campaña activa, ¿con qué frecuencia se tendría que hacer la prueba molecular para estar seguro que no está infectado? ¿Una por semana? Yo creo, yo pienso que no debería haber campañas con público. Pero hay, pues, doctor, yo también pienso que el transporte público debería ser de otra manera, pero es nuestra realidad. Yo también quisiera... En el caso del... Poniendo en la realidad que usted plantea, esa es la realidad. Entonces, deberían hacerse... Miren, esas personas que van a estar en contacto con mucha gente deberían hacerse dos pruebas de antígenos por semana. Dos veces por semana. Sí, no lo estoy diciendo de mi cabeza. Hay estudios que muestran que con mayor frecuencia... La prueba de antígenos, estoy hablando. Perdón, sí, prueba rápida de antígenos. Porque esa prueba, yo me la hago y el resultado está en 15 minutos y me dice si el virus está ahí. La prueba rápida, la prueba serológica no me dice nada. Eso es para otra cosa, ya sabemos, ¿no? Para estudios, no la usamos. Saquémosla de nuestra cabeza. Prueba rápida de antígenos, dos veces por semana. Un lunes, un viernes, entonces yo sé que no estoy contagiado. Así es. No necesito hacer... Y si sale negativo y siento síntomas, tengo que hacerme una prueba... Molecular. Molecular. Entonces, las pruebas, como le digo, no es que son mágicas. Yo, por ejemplo, si usted viene con síntomas y su prueba de antígenos sale negativa, yo lo voy a manejar como si fuera COVID. Porque lo que manda es la clínica. La clínica siempre define y eso es lo que define qué cosas voy a hacer con el paciente. Clarísimo, doctor. Yo no le creo a la prueba. La prueba está al servicio del paciente a partir de lo que el médico piensa, sus sospechas. No es al revés. Ah, tiene serológica, tiene tal... A veces me preguntan, ¿tengo una prueba que ha salido así? Pero cuando empezamos a su síntoma, es toda una historia larga que hay que hacer, ¿no? Y los médicos en el hospital están sobrecargados. Entonces, lamentablemente, buscar para ellos es muy complicado. Se ocupan de salvar la vida de la persona que tienen delante. Eso es lo que hacen. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es muy interesante siempre conversar. Creo que lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos, además de solicitar que se nos entregue la información a estas alturas, es buscar información, ser responsables con nuestro entorno, con nuestros seres queridos, con nosotros mismos, y evitar más contagios. Muchísimas gracias, doctor Gosser. Que tengan un buen día. Doctor, ¿alguna reflexión final antes de irnos? Tenemos pocos segundos y queremos aprovecharlos al máximo, dado que conoce muy bien la realidad nacional. Yo le quisiera pedir a los que están dirigiendo esto que, por favor, revisen los fundamentos del toque de queda. Eso está concentrando a la gente y está aglomerando. Y como todos ellos saben, el principio que nosotros buscamos es que la gente no se aglomere. Y por otro lado, la comunicación debe ser adecuada al lenguaje, a la forma de entender de cada uno. Que no es mejor ni peor, sino es diferente. Porque nuestro país es multicultural, hablamos diferentes idiomas, nos expresamos de diferente manera, y hay cosas comunes, pero hay particularidades. Esas particularidades son esenciales para la comunicación. No le echemos la culpa a la gente. No hagamos campañas, por favor, una última reflexión. No hagamos campañas echándole la culpa a la gente. Podemos mostrar lo que va a pasar, pero no le digamos, oye, por tu culpa se murió tu papá, tu mamá. Es un dolor tan grande el que han tenido por la muerte de infamilidad, que no podemos agregar eso. Lo que sí podemos hacer es mostrar qué puede pasar. Y hay que hacer campañas de acuerdo a la forma de gestión de cada lugar. Muchas gracias. A usted, doctor, todas las medidas, nos queda clarísimo, ¿no? Que eviten aglomeraciones son bienvenidas. Y si finalmente tenemos restricciones, nos vamos a aglomerar porque queremos llevar la comida a la casa, llegar a tiempo, y estamos viviendo el contrasentido, Mabel, los paraderos más llenos que antes, los mercados más llenos que antes, y las aglomeraciones se replican en muchos puntos de la ciudad. Vamos al gran resumen de la hora y volvemos. ¡Gracias!